Hola chefs, el día de hoy de verdad, de verdad pongan súper atención a la receta porque está espectacularmente rica. Me encanta cada vez que lo hago, limpiamos los platos, es un platillo que es relativamente sencillo de hacer y queda espectacular como para una cenita formal, como para cuando quieras sorprender a tus invitados o a tu familia, en fin. Yo estoy utilizando aquí carne de res delgada, son filetes de res delgaditos. Trátenlos que se los vendan así, o sea de manera que ustedes lo puedan doblar así a la hora de que los vayan a presentar. Vamos a sazonar primero con, yo estoy sazonando con la sal que hice artesanal, que es de Himalaya, con un poquito de chile verde deshidratado. Obviamente si ustedes no tienen esta sal, utilicen la sal de Himalaya, para ponerle un poquito de pimienta. Yo estoy utilizando pimienta blanca, pero pueden utilizar la pimienta normal que ustedes tengan. Y tengan, si pueden, este sazonador que es muy rico, siempre lo recomiendo. Si no, omítanlo y pongan algún sazonador para carnes que a ustedes les guste. Entonces, por los dos lados hay que sazonar y vamos a dejar pendiente. Siempre es importante, cuando vayan a trabajar en carne, antes secarla, o sea, si tiene agüita, con una toallita absorbente para evitar que se cueza al momento de que se esté haciendo en el sartén. Y también es importante sacarla más o menos una hora antes de que la vayan a empezar a calentar para que se aclimate y no sea tanto el golpe de calor y la carne quede más suavecita. Entonces, vamos ahorita ya a sazonar esto y te voy a hablar ahorita en la siguiente historia de los demás ingredientes. En un sartén extendido vamos a freír seis rebanadas de tocino picaditas y vamos a dejarlo bien chinito este tocino, porque esto va a ser parte de la guarnición, o sea, de los toppings. Chefs, con una palita raspen muy bien el sartén para levantar todo lo que se queda pegado porque tiene mucho sabor. Vamos a reservar este tocino, lo voy a retirar y esta grasita que soltó el tocino, aquí es donde voy a freír los pedazos de carne. Entonces, ya que estén bien chinitos, lo retiramos. Apagamos el sartén hasta que sea hora de comer, todavía falta, pues, ¿no? Y aquí, pues, vamos a preparar la carne. Ahora vamos nosotros al sartén a hacer la salsa. Aquí tengo una olla donde voy a poner a hervir pasta al dente, siguen las instrucciones de su cajita. Pueden utilizar fettuccine, pueden utilizar la pasta que a ustedes les gusta, a mí me gusta con espagueti. Y, bueno, lo vamos a dejar aquí. Yo le puse poquito aceite de oliva, sal y tantito laurel. Ok, para hacer ahora el relleno, vamos a poner en una ollita un poquito de mantequilla o de guí. O guí, no sé cómo se deriva exactamente. Este, más o menos son dos cucharadas y dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a esperar a que caliente. Vamos a poner tres dientes de ajo prensados. Y vamos a poner la cebolla a que quede no caramelizada ni tampoco translúcida completamente. Este, pero sí que se suavice, eso es importante. Hay que darle vuelta. Y en lo que hacemos esto, también vamos a agregar las rajas de chile verde. Y aquí tengo seis, seis chiles verdes, las rajas que hice de seis chiles, tatemado. Ya no sé si les había dicho en una historia, pero no los vayan a enjuagar. Quítenle la piel con un cuchillito para que no se les vaya el sabor ahumado al chile. Eso es importante, ¿eh? Eso aporta muchísimo, muchísimo sabor. Entonces vamos a dejar esto aquí que se suavice un poco para ahorita venir a sazonar. Voy a volver a sazonar esto con la sal artesanal de chiles poblanos, pero pues si no tienen, como les digo, usen la sal normal. De preferencia de Himalaya. Y este Chefs es el relleno de la carne. Ahorita van a ver, ahorita me van a entender bien cómo va para las que no sepan cómo va el filete X. Un restaurante muy famoso, en Hermosillo. Lo vendía, era parte del menú. Este, ya me encanta. Bueno, ya está esto. Lo vamos a retirar. Y aquí, bueno, aquí sigue la, 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 esta pasta. Ahora vamos a hacer la salsa. Voy a pasar esto a un, aparte, lo voy a quitar de aquí, porque aquí voy a hacer la salsa para aprovechar que está aromatizado la ollita. Ok, en la misma ollita puse dos cucharadas de guí otra vez, de guí o de mantequilla. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner de nuevo un ajo prensado. Que se, que suelte el aroma. Y vamos a agregar 220 gramos de champiñones de lata. Pueden usar naturales también, ¿eh? Una, dos. Sazonamos con sal, estoy utilizando la misma sal. Un poquito de pimienta. Y ahorita vamos a agregar una taza de crema. Bueno, aquí ya de un hervor, bajamos la temperatura un poco. Y vamos a agregar una taza de crema de mesa. Hay que revolver esto. Y tenemos lista nuestra crema. Prueben si les hace falta un poquito de sal o pimienta. No sé, lo que ustedes consideren. Y la dejamos pendiente. A ver, voy a probar. Muy buena. Le voy a poner un poquito más de salsa inglesa. Un poquito. El chiste es que no, no pinte de café, ¿eh? La queremos que sea blanca, blanca, blanca. Hay que dejar esto pendiente. Esta salsa debe de quedar un poquito espesa, ¿eh? Para que, déjale un poquito en la lumbre para que tome cuerpo. Bueno, aquí básicamente lo que estoy haciendo es montando la crema. Porque le puse crema eugenia, que es un poquito espesa y se me hace que está mejor para esta receta. Y me acabale con otro tipo de crema. Y se me hace que está medio chirrisa esta crema. Entonces hay que montarla con ayuda del globo. Y aquí teniéndola en la estufa para que tome un poco de cuerpo. Miren, chefs, aquí ya está empezando a espesar. Muy importante, si van a dejarla aquí en la lumbre, con el globo hay que estar dándole vuelta y vuelta, ¿ok? Y no la vayan a dejar ahí abandonada solita para que no se le vaya a poner fea la crema. Eso es importante. Ya está tomando más cuerpo, ya me vino el alma al cuerpo. Está demasiado chido, ya está. Ya se fijan aquí en las paredes, ya está más, ya se pega. No es que esté pegada en el sartén, no se vayan a confundir, sino que ya se, miren. Ya la puedes... Entonces es cuestión de unos minutos más. Y, bueno, ahora sí vamos a ponernos a hacer nuestros filetitos de carne. Ok, miren, chefs, les voy a decir. Ya está lista, porque miren. Cuando ustedes hacen esto. Ya pueden ver el fondo de la cuchara y ya no se pegan las dos pedazos de crema, si me entienden. Esto quiere decir que ya espesó, entonces ya voy a apagar. Bueno, aquí está la pasta ya lista. Lo que básicamente lo que hago es la escurro, no la enjuago. Y calienta, la vuelvo a meter en la olla. Le pongo un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, incorporo y la dejo pendiente. Importante ponerle aceite de oliva para que no se les quede pegada. Ok, sartén caliente donde pusieron a freír el tocino. Vamos a poner los pedazos de carne. Los vamos a dorar por los dos lados. Ponemos un poquito de salsa inglesa. Volteamos. Y retiramos. Ahora vamos a emplatar. Miren, chefs, ponen una capa de espagueti. Luego ponen el bistec o el pedazo de carne aquí. Este lo van a doblar de tal manera que va a quedarles así. Ojalá lo puedan apreciar. Ok. Ahora vamos a bañar con la salsa. ¡Qué delicia! Ahora vamos a ponerles los toppings. Hay que limpiar el plato que no se vea feo. Ponemos un poquito de tocino aquí arriba. Ponemos cebollita, ya sea natural o seca, cebollines. Y un poquito de cilantro seco para adornar. Y tan tan. Díganme si no está de restaurante. Díganme si no está como para una cenita formal. Como para así quedar muy bien. Esto está de verdad de película. Les va a encantar. Ahorita lo voy a probar. Es que de veras. Me caigo gorda. Bloquénme de veras. Si no me soportan como yo. ¡Qué bárbara! Es que qué bárbara. Hasta yo me sorprendo a veces. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Está esto. La crema. El emplatado. No hombre. Mejor que en un restaurante. ¡De veras! ¡De veras! Me van a amar con esta receta. Y si no se han suscrito a mi canal de YouTube. Suscríbanse. Ya saben. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Yo nomás. Por favor compartan mis recetas. Háblenle de mí a la gente. Háblenle bien. Si no le van a hablar bien de mí, no le hablen. Y bueno. Vamos a probar. Esta deliciosura. Voy. Pues no puedo comer y grabar. Oigan. Esto está. Ay, qué bruto. No hombre. La madre. Me colgué. Me colgué. Ahora sí. A la madre. Está. Qué bruto. Mejor que en el restaurante. Ingato. Qué barbaridad. Qué bruto. Para las que tengan eventos. Que hagan comidas para vender eventos. Que en pedidas. Pongan esta opción. Oigan. Está espectacular. Se ve súper bonito. Y está fácil de hacer. Bueno. Con esta receta. Me voy al estrellato. Al estrellato. Qué bárbara. No, ya. Me inmortalicé. Está mejor. De verdad. Mejor. 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 Mejor que la que yo probaba cuando iba a comer al restaurante. Me quedé sin palabras. Casi no me gustó. Oigan. Ni muy en ello. Dejé el tocino. Pues porque estoy ahí. Oigan. A ver. Estoy viendo mensajes. Que si. Cuando hierva la crema. Si se les va a cortar. No se les va a cortar. Si les. Si le están. Meneando con el globo. Es. Ahí les dije en la historia. Que hay que menearla muy bien. Muy bien con el globo. Aparte. La crema no tiene otro tipo de. O sea. No tiene un caldo. Por ejemplo. Como en el caldo de queso. Cuando le pones lecho. Crema. Que se puede cortar. Porque son dos tipos de líquidos distintos. Aquí es. Es diferente la cosa. Y luego. ¿Qué otra cosa me están preguntando? Ah. Ya me di cuenta que en el video. Les puse. Que en el relleno. Me dije. No sé qué. Ahí me hice un desmadre. Ahí. No sé qué dije. Pero el relleno. Lo que le pongo en medio. Al. Ay. Se me cortó. Lo que. Lo que le pongo en medio. A la carne. O sea. Cuando. Ya saben. Lo que va en medio. A la carne. Pues es la mezcla de la. De los chiles verdes. Anaheim. Con. Con. Cebollita. No más que ahí me. Me apendejé. Y no dije. Sabe que dije. Pero. Qué otra cosa. Bueno. Ahorita. Ya están los mensajes. A todo lo que dan. Si yo veo que hay muchas dudas. Recurrentes. De alguna cosa. De todas maneras. Ahorita se los voy a dejar por escrito. En mi perfil. Pero más noche. Que tenga tiempo. De. De ponerme a editar la. La receta. Bien. Bien. Y. Espero resolver todas sus dudas. Bye. Me voy a poner a hacer unos. Brownies de cajita. Ahí están.